¿Qué pasa si congelamos a una persona y la descongelamos 100 años después? Lo hemos visto en muchas series y películas, pero ¿realmente es posible congelar a una persona y romper las leyes de la naturaleza? ¿Puedes imaginar cuál sería el resultado? ¿Este proceso te permitiría viajar en el tiempo? ¿Podría alargar nuestro tiempo de vida? ¿Podremos vencer a la naturaleza del ser humano? Escribe en los comentarios qué es lo que pueda pasar. La criogenización es un método por el cual se somete una persona a condiciones de frío intenso, con el objetivo de preservar su cuerpo y ser reanimado en un futuro. Y sí, este proceso es completamente real. Diferentes personalidades a lo largo del tiempo se han sometido a este riesgoso proceso. De hecho, ya hay más de 300 personas criopreservadas en enormes tanques de nitrógeno, todas ellas con la esperanza de que algún día en el futuro puedan ser descongeladas y reanimadas. Actualmente existen empresas dedicadas a la criogenización humana. Y por si te lo preguntabas, sí, los costos son muy elevados. Preservar el cerebro cuesta más de 12 mil dólares y si aumentamos cuerpo y cabeza cuesta 36 mil dólares. Estas empresas no ofrecen ningún tipo de garantía. Sin embargo, la gente decide tomar el riesgo. Entonces, ¿qué pasaría si congelamos a una persona y la descongelamos 100 años después? Una vez que la persona es declarada legalmente muerta, la compañía de preservación criogénica envía un equipo para mantener la sangre fluyendo. Posteriormente, el cuerpo está envuelto en hielo para ser llevado a las instalaciones. Cuando el cadáver llega a las instalaciones, se enfría y se le sustrae la sangre que se le reemplaza con una solución para preservar los órganos. A las venas y a las arterias se les inyecta una solución para intentar reducir la formación de cristales en órganos y en tejidos. El paso final es colocar el cuerpo en un tanque con nitrógeno líquido que se mantiene a menos 196 grados centígrados. Una vez que hayan pasado 100 años, será momento de descongelar el cuerpo. Espero no romper tus ilusiones, pero lamentablemente este proceso no funcionará por ahora. Si una persona es enfriada por debajo de los 5 grados centígrados, el agua dentro de sus células se congelará y creará cristales de hielo. El hielo ocupa más espacio que el agua, así que los cristales perforarán las membranas celulares creando daños severos. Básicamente todos los fluidos del cuerpo se congelarán y crearán cristales que dañarán órganos importantes del cuerpo. A pesar de que las empresas intentan resolver ese problema reemplazando toda el agua del cuerpo con químicos que impidan que se generen cristales, aún no hay pruebas de que sirva y solo están en desarrollo. Y suponiendo que se ha superado ese problema, hay otras complicaciones, como el hecho de que enfriar un cuerpo a menos 196 grados lo hace extremadamente frágil. Lo convierte prácticamente en un trozo de delicado hielo. Este mismo se puede cuartear o romper en el momento del recalentamiento y esto puede ocasionar serios problemas. Pero suponiendo que este problema se haya solucionado, aún queda uno más grande, el revivir a un muerto. Este proceso solo mantiene en buen estado al cuerpo, pero no deja de estar muerto. Si para entonces no hay la suficiente tecnología como para revivir un cadáver, básicamente no vale la pena de ninguna manera. De cualquier forma, es como tirar una moneda al aire. Puede funcionar y al mismo tiempo no puede. Si te ha gustado este video, no olvides compartirlo con tus amigos. Suscríbete si eres nuevo en el canal y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete!